Bienvenidas y bienvenidos al tema 5. ¿Es posible transformar nuestros paradigmas? Del módulo 1, transformando nuestras ideas sobre la discapacidad. Tómate un tiempo para responder las siguientes preguntas. ¿Es posible transformar nuestros paradigmas sobre la discapacidad? ¿De qué manera? Tómate 15 segundos para reflexionar. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Este cambio es posible, pero requiere de un proceso de reflexión interno y también colectivo, que demanda disposición, flexibilidad y tolerancia a la incertidumbre. Te explicaremos algunos pasos que pueden ayudar a que tu práctica profesional se base en un modelo social de la discapacidad, respetando el enfoque de derechos humanos. El primer paso es identificar cuál ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida con las personas con discapacidad. Para ello, tómate un momento y reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Estudiaste en un espacio educativo con personas con discapacidad? ¿Cómo fue tu relación con ellos o con ellas? ¿En tu entorno cercano, familiar o amical, has compartido con personas con discapacidad? ¿De qué manera? ¿O durante tu formación profesional, te explicaron sobre el modelo social o sobre el enfoque de derechos de las personas con discapacidad? ¿Has llevado algún curso de especialización o de capacitación sobre discapacidad e inclusión? ¿Cómo fueron? Tómate 20 segundos para reflexionar. Y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Como puedes notar, existen distintos ámbitos y espacios en los cuales nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida y en donde interactuamos con distintas personas. Así que es muy posible que tus creencias e ideas sobre la discapacidad se hayan generado y estén arraigadas en tu experiencia previa. Definitivamente, muchas de las acciones que realizamos hoy pretenden estar a favor de la inclusión social. Sin embargo, también pueden ser excluyentes o segregadoras y tener características comunes con el modelo de la prescindencia o con el modelo médico rehabilitador. Precisamente porque hemos crecido con dichas ideas. Entonces, resulta fundamental reconocer nuestra experiencia previa y nuestros aprendizajes para poder modificar nuestras ideas, nuestras creencias y finalmente nuestras acciones frente a la discapacidad. El segundo paso es identificar algunas ideas negativas que podemos tener sobre la discapacidad. Para ello, podemos reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué etiquetas utilizas o se utilizan en tu entorno cercano para referirse a las personas con discapacidad? ¿Escuchas comúnmente alguno de estos términos? ¿Enfermito, especial, retardado o diminutivos como cieguito o sordito? ¿Consideras que hay personas con discapacidad más inteligentes que otras? ¿Por qué? ¿Has naturalizado diversos mitos sobre las personas con discapacidad? Por ejemplo, que son niños eternos, que son ángeles, que son seres asexuados, que no pueden aprender, entre otros. Tómate 20 segundos para reflexionar y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Ciertamente, nuestras creencias negativas pueden ser originadas por la escasa formación que hemos recibido en la educación formal, por ejemplo, en el colegio, en el instituto o en la universidad, o inclusive en espacios de educación no formal como es la familia, lo que aprendemos a través de los medios de comunicación, etc. En ese sentido, es fundamental tomar conciencia que podemos tener vacíos en la información acerca de la discapacidad y también sentir temor de cómo relacionarnos con personas que tienen un funcionamiento diferente al nuestro. La meta aquí es identificar estas creencias negativas para modificarlas y asumir el compromiso ético y la responsabilidad profesional para trabajar en que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y puedan optimizar sus capacidades en cualquier ámbito, ya sea público o privado. Esto también traerá beneficios a nivel personal. Por ejemplo, aprender a reconocer la diversidad y valorar las diferencias de las personas, el ser empático para comprender las necesidades de los demás, el ser respetuoso, el negociar acuerdos en común que permitan una convivencia positiva, entre otros. El tercer paso es pensar en algunas soluciones para transformar nuestras ideas. Para ello, responde estas preguntas. ¿Consideras que las políticas públicas construidas a favor de las personas con discapacidad toman en cuenta su opinión como voz principal? ¿Consideras que en las escuelas, al realizar acciones de mejora, consideran la experiencia o la opinión de los estudiantes con discapacidad y sus familias? ¿Consideras que los espacios de los juzgados, de las fiscalías o de las notarías realizan modificaciones en sus instalaciones para asegurar que las personas con discapacidad puedan desenvolverse? Tómate 20 segundos para reflexionar. Y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés lista o listo. Como has podido identificar, la opinión y percepción de las personas con discapacidad es fundamental. En la lucha activista de las personas con discapacidad, la frase nada sobre nosotros sin nosotros significa que ninguna decisión que influya sobre las personas con discapacidad debe tomarse sin considerar su participación. A manera de ejemplo, la comunidad sorda prefiere ser reconocida como una minoría lingüística y evitar categorías o etiquetas como sordo-mudo. En ese sentido, exigen que se les reconozca según su identidad construida. El tema que he abordado nos ha permitido identificar algunas preguntas que debemos hacernos permanentemente para cuestionar y transformar nuestras ideas sobre las personas con discapacidad. Te invitamos a seguir reflexionando sobre tus ideas cada vez que te aproximes a una situación cotidiana o laboral en la que interactúes con una persona con discapacidad. Culminado el módulo 1, podemos concluir lo siguiente. La concepción de la discapacidad parte de un modelo social y un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, la situación de discapacidad se origina cuando las deficiencias de las personas interactúan con las barreras que se presentan en la sociedad. Las personas con discapacidad son titulares de derechos. Nos debemos centrar en cómo las autoridades, quien representan diferentes áreas como la economía, la justicia, la educación, la cultura, tienen presente sus necesidades. Para lograrlo, deben considerar sus opiniones, identificar las barreras que enfrentan y proponer los ajustes necesarios. Como servidoras y servidores públicos, debemos ser conscientes que la forma como entregamos los bienes y servicios puede generar barreras en el uso y en el acceso de estos, por parte de las personas con discapacidad. Por eso, es muy importante que al diseñar y entregar estos bienes o servicios, identifiquemos las barreras que se podrían crear para poder realizar las modificaciones que correspondan. Recordemos también que el valor de las personas con discapacidad es igual al resto de personas. En ese sentido, es importante el respeto pleno de su dignidad como personas y que no se perciba su contribución a la sociedad como disminuida o limitada. Ahora que hemos abordado las nociones básicas sobre la discapacidad en coherencia con el modelo social con un enfoque de derechos, asegúrate que has aprendido lo esperado realizando la evaluación del módulo 1.